Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Inazuma Estamos aquí, ahora mismo en la caseta del Raimo Y tengo que deciros que he estado jugando, vale Y bueno, pues he subido un poquito de nivel a los personajes Y tal, y bueno, pues eso De momento, pues he jugado algunos partidos contra Loco Le he hecho alguna pachanguita He fichado a algún jugador, creo que He fichado a este, Ehring, y después he fichado a Corder y a Ginnu De la red de contactos de Celia Y vamos ahora, vamos ahora a fichar a un nuevo jugador Uno que he buscado por nombre Y que es Chester Horse Jr. Diréis, ¿Quién es este? Bueno, el que no haya visto la serie, pues no sabe quién es Este es el que comentaba los partidos, es el locutor Es el narrador de los partidos de... De... del equipo en... en el juego Siempre está en la sala de Club de Ajedrez No sé dónde está el Club de Ajedrez Pero bueno, ahora lo buscaremos Vámonos, eh... ¿He curado? Sí, están todos curados, ¿no? Sí, están todos curados Están todos perfectos Por favor, Josep, no, Ticter no Eh... Pachanguita, venga, vamos a jugar a la pachanguita Club de Rugby Vale Hay que robarla Eh, eh, eh Vale, recuperamos fácil, recuperamos fácil Recuperamos facilísimo Venga, ya está Hemos ganado, perfecto Vámonos hacia dónde tenemos que ir Bueno, me he marcado flecha por ahí Pero también podemos ir por aquí, por este otro lado Vale, tenemos que ir al Club de Manga, ¿vale? Tenemos que ir a la zona del gimnasio y de no sé qué Así que vamos para allá Vale, este es el área del gimnasio Hola Buah, qué fría ¿Por qué tocas el agua de la fuente? Qué patosa ¿Pero qué pasa? ¿Se ha caído la fuente o qué? No sé Oye, no te quedes ahí en medio Tengo que llevar trastos a la almacén del gimnasio que tiene el techo de color azul Este es la almacén del gimnasio, ¿no? Vale, por lo visto en esta zona Puedo encontrar una llave o algo Eh, no sé dónde No sé dónde, pero aquí en esta zona del gimnasio Puedo encontrar una llave o algo No te dejaré seguir adelante Vale, por ahí de momento no podemos pasar Pero en algún punto debe haber una llave Que me permita Entrar en una de las casetas ¿Esto quiénes son? Ajedrecistas, vagos Eh, vale Vamos aquí en corto con Naza Balón para Axel Y... Sí, mira, vamos a colarte un tornado de juego, la verdad Vamos a colarte Cada vez que puedo usar super técnica voy a usar super técnica Y vamos curándose Y total, los puntos de pasión Eh, acabas teniendo de sobra Venga, crack Hasta luego Ganamos Hola Esto es el gimnasio El club de baloncesto está jugando un partido Así que no entres Vale Madre mía Si he dado dos pasos, por favor Por eso digo de pasar rápido esto Porque... Porque... Madre mía Ojo Ojo Casi lo cueldo desde ahí Eh... Vale, voy a tirar a reventar desde aquí con Nazan Que esto es gol Vale Ya está Como digo Esto lo voy a pasar rápido Porque es que si no Vamos a perder Perdemos medio episodio Con pachangas y loterías A partir de aquí comienza nuestra guardia Si no quieres que te hagamos daño Date media vuelta Tranquilo, chico Joder Otro partido Otro partidito Otro partidito Como nos gustan los partiditos Prensa dormilona Pues evidentemente entiendo que son del club de periodismo A ver, vamos Tornado de fuego Venga, sí, 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 sí Pum, 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 pum Ganamos Hola Los campeones en Listi se reúnen detrás del gimnasio Ojalá tuviera valor para llamarles la atención Ojalá Ojalá Vale Vamos por aquí arriba entonces Actividades culturales Hola Hacia abajo está el gimnasio Suele estar rodeado de gamberros Así que ten cuidado Por aquí Esto que estoy viendo aquí Es una piscina, ¿no? Estoy vigilando porque dicen que hay alguien Espiando los vestuarios de la piscina Qué envidio Digo Qué poca vergüenza Pero bueno Pero esto que es Como que espiando los vestuarios de la piscina Hay uno aquí atrás Vamos a hablar con él ¿Otra vez lo vimos top top de antes? Sí No sé si me quedan No sé si me quedan puntos Vamos a hacer el tiro giratorio con Nathan No sé si me quedan puntos de técnica para hacer el tornado de fuego Así que Tiro giratorio con Nathan Y para adelante ¿Qué pasa aquí? Hola ¿Qué no sé? ¿Cómo te atreves a enseñar un lugar que estoy intentando espiar en el vestuario? Este es un lugar tranquilo y es perfecto para reflexionar No creo que tú puedas llegar a entenderlo Ya, ya Seguro que sí, crack Seguro que sí Vale, pues Hola, gato Hay un cofre ayer Como no son los pollos Ojalá fuesen mis amigos De verdad El tema de patangas, tío Ojalá existiesen los repelentes, tío Ojalá existiesen los repelentes De verdad te lo digo, eh Repelentes a los Pokémon, ¿sabes? Para evitar tantas pachangas, tío Qué pesadez Tenemos aquí esto Y he visto que en la piscina hay un cofre también Galletas En la piscina hay un cofre Aquí dentro Sí Hola Ese gato ahí está acechando las gallinas Está claro como el agua Sí, sí, ya lo sé Ahí está la gallinita Poder recuperar puntos de pasión aquí Nada, de momento Poder recuperar puntos técnicos Y de esfuerzo Ese edificio que veis abajo Es el de las actividades culturales En la planta baja Están el club de manga y el de ajedrez En el primer piso está el de periodismo ¿Lo has memorizado todo? No, no lo he memorizado todo Pero... Vale, vamos para allá Los clubes de manga Siempre están con los nervios de punta Justo antes de las entregas ¿Qué entregas? No sé Voy a intentar hacer esto rápido Vale Iba a ir a por el... A por el cofre ese que hay ahí Me graza Vale, creo que aquí no va a hacer falta Super técnica y nada Voy a intentar guardar algunos puntitos Porque esto digo la tontería Bastando aquí casi todo Y nos vamos a tener que ir a curar pronto Y no me apetece Vale, vale, vale Vale, rápido Aquí, cofre Llave béisbol Vale Esto es lo que estábamos buscando Con esto podemos entrar ahora A la caseta del béisbol Y ahí por lo visto Pues aparece un jugador Que... Que bueno Se parece un jugador Que tampoco creo que sea grandísima cosa Pero... Oye, podemos ficharlo ¿Por qué no? Vale, manga y ajedrez Vale, Chester debe estar Por aquí por alguna parte Topelganger, vale Tenemos aquí una super técnica de... De bloqueo Una super técnica de defensa Mira, ahí está Chester A ver, voy a hablar con la gente ¿Qué os pasa aquí? ¿Has venido para ingresar en un club? Este es el edificio de actividades culturales En la otra vez el club de manga y el ajedrez En la planta baja Y en la primera está el de periodismo Vale Hola Los club de manga están que hecha nube Y nosotros también estamos inquietos Vale Y aquí está... Chester ¿Entra en tu equipo? Lo siento, pero ya estoy apuntado a otro club ¿Aceptaré tu oferta si me permites Altenar el fútbol con mi otro club? ¿Trato hecho? Sí Que remedio Venga, tú ganas Tenemos que ser los mejores Ahí está, chicos Horst Jr Chester Horst Jr Se te ha unido El narrador de los partidos del Raimond Claro que sí Es medio Viene a bajo nivel Pero ¿por qué no? Aquí yo... Me ha salido del killo muy natural, eh ¿Por qué no? Lo tendremos en plantilla, tío ¿Por qué no? En plantilla Está tan concentrado que ni siquiera ve a Mark Ah, mira que veo Uh ¿Qué pasa contigo? Hostia, ¿qué ha pasado aquí? Vale, tengo que hablar con este, ¿no? Sí ¿Quiénes sois? Estamos humiliados preparándonos para Comic Frontier El Comic Frontier La competición nacional El plazo de entrega está a la vuelta de la esquina Así que ¿os importaría volver más tarde? Esto... ¡Llevar de todo! Bueno, bueno, bueno Se le ha ido la cabeza aquí a nuestro colega, eh ¿Cómo? ¿Eso que ha venido? Oye, no, otra vez se ha alargado llevándose algún bocete importante Cuando el plazo de entrega está cerca Tiene la costumbre de quemar cosas que no debería Hace poco se llevó unos cuantos libros de la biblioteca Y los quemó No me es que follón ¿Eh? ¿Librose la biblioteca? A ver si iba a quemar el trozo que faltaba la super técnica Iría a buscarle Pero necesitamos ocupadísimos en este momento ¿No podrías ayudarnos? Ve y detalle antes de que haga alguna doctoría La incineradora está al norte de aquí Tras el gallinero Todavía no puedes alcanzarlo Venga, corremos tras él Vamos allá Vamos, vamos A ver, ¿tú qué te cuentas? No me he dejado el Teiro a quemar los papeles otra vez Sí Sí, sí que ha ido Arriba está el club de periodismo No sé si aquí No sé, vamos a echar un vistazo Mira, un cofre ¿Esto qué es? Uh, carta de pachanga a la derecha Vale Esto es una nueva táctica Una nueva formación El encargado de nuestro club Nunca deja escapar la noticia que persigue Eso todo es El tiburón del Raimo Ah, es que no hay ninguna noticia interesante No sé No sé, un número de periódico hablará de Los restaurantes de fideos chinos de Inazuma Mejor salados o con salsa de soja No sé El video club de periodismo También cubrirán vuestro próximo partido de principio a fin Ah, mira que bien Hola A Celia no le gusta hablar sobre su pasado Uh Yo conozco el pasado de Celia Y el que haya visto la serie lo conoce Y yo pues no voy a hacer spoiler En el momento Vale, vamos a la incineradora que está arriba Pachanguita de camino Pachanguita de camino No, 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 no No Oye, no es eso Hay que quemarlo todo Uh, déjalo ya Ah Ah, muy violento, cario Lo siento mucho ¿Qué le pasa al chaval este? No Demasiado tarde Bueno, tú no eres Evans ¿Qué te tenéis por estos lares? Señor veteran ¿Ha visto un trozo de papel por aquí? Un trozo de papel No me suena de nada, la verdad Entonces se ha quemado Justo cuando esperaba conseguir esa super técnica Una super técnica de fútbol Porque sois todos del club de fútbol, ¿no? Un dos partidazos hicisteis el otro día Trabajo aquí desde hace mucho Pero no recuerdo haber visto nada tan emocionante en años Fue como el retorno de los Inazuma y Lev Inazuma y Lev ¿Qué es eso? ¿Eh? Oh Vaya, sí, lo he dicho Vaya, sí, lo he dicho Presidente de la Junta de Pidió Que no contará nada de eso Olvidarlo, ¿eh? No podemos olvidar lo que hemos oído Cuéntanos de qué se trata Ah, ya, hombre Si habíamos preguntas Yo no he dicho nada, ¿eh? Pues Inazuma y Lev Somos el legendario equipo de fútbol Que teníamos hace 40 años Admiraba lo bien que jugaban Pues yo no he oído nada de ese club de fútbol Serían tan buenos Tendrán que crear constancia de ellos en alguna parte, ¿no? Y ahora me traen Cuéntanos más Pues... A ver, recuerdo que llegaron a la final del campeonato nacional ¿Eh? ¿Nuestro equipo de fútbol llegó a la final del fútbol Frontier? Eso es imposible ¿El equipo de Diamond llegó a la final? ¿Y ganaron? Pues es que fue hace tanto tiempo Ya no lo recuerdo Ah, ya, hombre Las super técnicas que usaban eran una maravilla Daba gusto verlos Sobre todo el... ¿Cómo se llamaba? Ah, sí El trampolín relámpago Los saltos eran sensacionales ¿El trampolín relámpago? Esa es la super técnica que se ha quemado Sabía que se trataba de algo espectacular ¿En serio? No, ya es una auténtica lástima Ya, con él seguro que no nos costaría nada vencer al Instituto Will ¿Qué diréis? ¿Guay? No, no Guay no Es el Instituto Will ¿Por qué? No sé Producción es que hicieron, tío Bueno, no nos atormentemos más Se ha quemado y ya está Ahora lo mejor será que nos entrenamos con constancia Pero no podemos usar el treno del juego principal, ¿no? Tendremos que ir a la Rivera Sí, parece que tenemos que... Tendremos que ir a entrenarnos con Maddy y los chicos del Kits FC Vámonos Ah, pero no se me ha dado de la cabeza el trampolín relámpago Eh... De hecho, el trampolín relámpago se acaba consiguiendo No sé No está aquí No está por aquí tirado Recuerdo que te lo encontrabas por ahí tirado o algo Oh, Bobby, ¿has acabado con el papeleo? Sí, por fin Oye, ¿qué ha pasado con lo de aquella supertécnica secreta? ¿Eh? ¿Y cómo sabes tú eso? Eh, esto yo... Te he escuchado hablar de eso La supertécnica se ha quemado Por eso simplemente nos vamos a la Rivera a entrenarnos un rato Bobby, deberías venir con nosotros ¿Ahora? Bueno, vale Tengo horas de ver a la exoneración Pues venga, vamos allá Es hora de entrenarnos a la Rivera Podemos añadir a Bobby Que de hecho hay que añadirle al equipo Tenemos que pasar antes por la caseta, eh Para añadir a Bobby y al otro Haz que Bobby pueda salir a jugar Eh... Ya Esto es lo que voy a hacer ahora mismo Vale Hay que empezar a quitar a los jugadores de aquí Porque no hay hueco para todos Eh... Por ejemplo Bueno, el guino este no me llama nada la atención Y el córder este tampoco, la verdad Pero... Ah, Jack está afuera ¿Por qué está allá afuera? Jack está afuera No sé en qué momento Jack se ha quedado afuera A ver Eh... Jack dentro Cómo no Ah, que solo me dejas ahora mismo cambiar a Bobby ¿A quién quitamos, tío? Hay que quitar jugadores, eh Hay que quitar jugadores Vamos a tener que quitar o a Decker o a Pivote Y vamos a quitar a Decker este Vamos a poner a Bobby Eh... No me deja poner a Jack Por algún motivo que desconozco Y vamos a quitar a Lering este Y vamos a poner a Jorge Jr Sí Y no me deja poner a Jack No sé por qué no me deja poner a Jack Bobby, sí, ahorita compañera Bobby Sear Vámonos, Bobby Ah, vale Jack no me puede acompañar Porque Jack se ha quedado ahí Vaya, no me lo he quitado de la cabeza ¿Y si ese papel hubiera conseguido sobrevivir a la tienda? Tengo que echar un vistazo por si acaso Eh... ¿Qué es esto? Uy, uy Estos son dibujos picantes Se están dando un beso Uy Ah, tú otra vez ¿Ahora qué estás haciendo? Esto no, nada, 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 eh Comic romántico Vale, ¿y eso sirve para? No tengo ni idea ¿Eh? ¿A dónde he ido Jack? No sé, después de perder la super técnica Supongo que se habrá ido a dar vueltas por ahí Este chico tiraba todo ahí enseguida ¿No decía que querían presionar a su hermano? Pues nada, tendremos que entrenarnos sin él Bueno, estamos bloqueando una nueva ruta de contactos Y... Nos vamos En principio nos vamos Podemos ir a lo del club de béisbol A ver quién es el jugador este Que sinceramente no se ha dejado el club de béisbol Eh... Eh, cofrecito Cofrecito Y pachanga Vale Eh... Dale, dale, dale ¿Qué hace Bobby? ¿Qué? Bobby, ¿sabemos jugar al fútbol o qué? Va, está un poco lejos Nazan Estaba lejos, estaba lejos Eh... Desde ahí no me he pillado super técnica Vale, robamos Robamos aquí Nazan Vámonos Por cierto, le enseñé a Nazan robo rápido Y resulta que Nazan aprende robo rápido Así que... Pues se hizo un poquito de pollas Sí Vale, tiro giratorio Venga, ya se va Venga, sí, sí, sí Ok, cofre Vale, dale el cofre Galleta Galleta y nos vamos por aquí Eh... Creo que las casetas son las que hay al lado del club de fútbol ¿Vale? Alguna de ellas debe ser la de béisbol Bueno, o es esta de aquí No tiene la llave de esta puerta No sé, como estaba el campo de béisbol ahí digo Uy, pues igual es esta No, no es No, no es Vale, es uno de estos Entonces No tiene la llave de esta puerta No tiene la llave de esta puerta ¿No? Sí Sí, 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 sí Vale, aquí en principio hay alguien A quien podemos fichar Alín con el club de béisbol Está todo desperdigado El club de tenis, el de ciclismo y el de atletismo También tienen una sala en este edificio Espero que el resto del club Estén un poco más ordenados Eso yo no lo sé ¿Eso qué es? Botas de impacto Vale Y este es el jugador especial, digamos ¿No? Que puedo fichar Tiro del cometa Mi sueño en esta vida Es lanzar un home run algún día Pero primero tengo que conseguirse titular del equipo ¿No? Ah, mira, joder Aquí, aquí No lo había visto Boomer Eh, Mark Vaya, qué raro que se ve Qué raro se me hace verte por aquí No me entras a darme otra vez la murga Con eso de que me una el Raymond, ¿no? Sí En fin, tú ganas Una vez se te mete algo a la cabeza Ya nada te hace cambiar de idea Jugaré contigo, ah Pues ahora tenemos, chicos Boomer se te ha unido Digamos que es un personaje un poco especial, ¿no? Porque está aquí escondido Es medio Vale Bueno Podríamos Podríamos probarlo Lo que pasa es que ahora mismo no tenemos hueco en la plantilla Pero Pero sí, podríamos probarlo Eh Puedo ponerlo en la plantilla Podría ponerlo en la plantilla Eh Mover esto, mover esto Ayag no puedo ponerlo ahora mismo Ah, me han puesto aquí a Corder No, no No me pongas a Corder Vamos a poner a Boomer Vale Ahí que lo llevamos, chicos En principio hay otro jugador más que podemos conseguir Me hace falta la llave de no sé qué Eh Hay otro jugador que puedo conseguir, eh Hay otro jugador que puedo conseguir Pero no recuerdo ahora mismo el método Y no me voy a poner a buscarlo en medio del episodio Ya lo buscaré para el siguiente Vale Vámonos al mapa A la ribera A entrenar a la ribera Y viene Bobby con nosotros No sé, no sé si Si supongo que habrá alguna escena o alguna historia con Bobby Hola Pachanguita antes de hacer esto Venga, vámonos Pachanguita, la última Venga, va Vamos, nada Adelántate Va a separar Axel Y desde aquí la vamos a clavar, ¿no? Desde aquí a Axel no fallamos, ¿no? Venga, volé ahí dentro ¿Cómo? Perdón Mira Vamos a tirar con súper técnica Tiro giratorio Eh He tirado Vamos Yo diría que he tirado claramente a puerta Bueno Ahí está, subida de nivel Bobby que va subiendo Y Hablemos con esta gente Uh Vale, ahora voy a ver partida contra la lumbrera ¿Qué? ¿Hay algo que quieras decir? ¿Qué pasa, Mati? Juegos, tío, juegos Ah, chicos, ayudándonos ¿Qué pasa? No les había visto antes ¿Quiénes son? No, ¿quiénes sois vosotros? Somos el Instituto de Lumbrera Estamos hablando con estos mocosos Así que daos el piro No sabemos de dónde han salido Nos han preguntado si queríamos jugar al fútbol Y hemos aceptado, pero Cuando nos han ganado Nos han dicho que se quedaban con el campo Pero nosotros no les hemos prometido eso en ningún momento Creo que sí Habéis hecho una apuesta y la habéis perdido ¿Has hecho qué? ¿Qué significa apuesta? Cuando el señor suito o cualquier adulto andan por aquí Estos fijan que son buenos Pero cuando no hay nadie Empiezan a portarse así No son más que unos falsos Eh, ¿no tenéis campo de fútbol en el Instituto? ¿Por qué no os entrenáis allí? Pues... ¿Qué pasa eso? A nosotros nadie nos llama falsos Ni hablar Es una panda de cobardes No deja de ver cosas que hay con la vuestra Jugad contra los otros si os atreveís Jeje Vale, pero si ganamos el terreno Será nuestro Y os tendréis que comprar botas nuevas ¿Eh? ¿Pero tú de qué vas? ¿Y por qué vamos a tener que pagarlos nada? Nos ha pagado nada para tanto No te preocupes, Maddy Estos no van a ganarnos Fortuna no sonría a los que no respetan el arte del fútbol Oye, menos rollos ¿Jugamos o no? Eh... Debería curar Porque por ejemplo Axel va con pocos puntos de técnica y tal Pero me da igual Jeje Otro pringado más que pica Nada, vamos a enfrentarnos a esta gente Vamos a ganarles Vamos a ganarles de sobra Saca el lápiz El ratón Bueno, soy Clint Logan, el entrenador Venga chicos, saluda al rival Que gana el mejor Anda, es tal como decía Maddy Sorte, tú no tienes nada que ver con la de antes Es un buen rival para lucirse ¿Eh? ¿Decías algo? No, no, nada Vamos a empezar En Estados Unidos también está muy mal visto Maltrato a los débiles Chicos, partía contra la umbrera Equipo de mierda, la umbrera Vamos a pegar aquí una paliza buena Espero Espero, espero Vale, vamos a cambiar la formación Chicos, mira Vamos a jugar contra centrales Contra defensas Vale, vamos a jugar contra defensas No, es verdad Que no está Que no está Que no está Que no está Jack Eh Bueno, pues ya estaba a jugar Bobby Bobby en lugar de Jack Vale, así es como lo tenía Más o menos planteado Es verdad que a todos le falta A todos le falta Alguna técnica defensiva Pero mira Se va a quedar así Se va a quedar así Se va a quedar así Y bueno La única cosa que Axel No tiene No tiene puntos de técnica Pero bueno Es Axel Da igual No creo que vaya mal Listo Venga, vamos Vamos a jugar así De momento es verdad Que es muy equipo original Sí, de momento es muy equipo original Sí Pero bueno Estamos haciendo fichajes Estamos haciendo fichajes y cositas Por aquí Bueno Esta gente no me interesa Lo más mínimo Esta gente Se van a llevar Una buena, espero Venga, vamos Tocamos Tocamos, chicos Con nuestro esquema Con muchos atacantes Que se llama Por cierto Se llama la formación autobús Y no tiene No tiene ningún sentido Porque ese todo Es de todo Menos autobús Vamos, Max Aquí tenemos el primer gol Esto es el gol seguro Ese todo Menos autobús Porque son tres defensas Solo Y hay cinco medios No sé por qué se llama Formación autobús La verdad No la paras, ¿no? Sí Sí la paras Esto no quedará así Ahora es nuestro turno Hostia No me la esperaba yo Esta Casi le compra Max A un Max Vamos No se va No se va Eso Se ha quedado Lo suelto Vamos, Kevin Este no tiene técnica Ni nada Regale Vamos, vamos Vamos Axel sube Axel sube Bueno, pues no subas Tornado Dragon Esta sí que no la paras Esta sí que no la paras Y lo suyo Y lo suyo sería que Gastase ya los puntos De técnica que le queden Y Y ya pues Reventemos el resto De partido Bah, no ha gastado No ha gastado No ha gastado Punto de técnica A lo mejor es que no le quedan Ya para hacer más técnicas Vale, ahí está el primer gol Chicos Me ha quedado Kevin Kevin Dragonfly En combinación con Axel Ha sido más fácil De lo que me pensaba Ah, hemos cantado en defensa Bueno, en defensa y en todo Habéis cantado, eh Crack Venga, vamos Vamos Kevin Uy Vale, vale, vale ¿Nazel recuperamos aquí? Sí, sí que recuperamos Vamos rápido No, no recuperamos No, no recuperamos Eh, perdón Perdón Bueno Eh, se ha venido aquí súper arriba Voy a gastar una mano celestial Sabía que no me iba a hacer Ningún tiro especial Pero bueno Yo que sé Yo que sé He intentado entrarle dos veces Y no Pues oye O nada Hostia, espérate Me acabo de dar cuenta de una cosa Me acabo de dar cuenta de una cosa No sé por qué me he dado cuenta Cuando llevo 20 minutos de De episodio de que Hay parte de la pantalla Parte de la pantalla Metida en el otro lado No me había dado cuenta hasta ahora No me había dado cuenta hasta ahora, tío Eh Disculpad el En serio, tío Ah, que si pongo el lockdown Bueno, que si pongo el lockdown Se pone esto como le sale de los huevos Espérate un momento A ver Hostias Me acabo de dar cuenta ahora, tío Menuda rayada Si lo hubiese estado viendo Lo siento Eh, Max ¿Qué hace esta de atrás? No lo sé Balón para Sam O Axel Vale, pase para Axel Pase para Axel al hueco Claro que sí Claro que sí Cuadón Ay, Timmy Llega Timmy Claro que llega Timmy Vale Eh Si tiene punto La va a parar Si no, puede ser que marquemos Dale, Axel Nada, está en fase de furor Y ha hecho Ha hecho una super técnica Lo va a parar seguro Oye, pues no estamos reventando La ombrela, eh Le he pegado mal al balón Un chudo así No sirve de nada Vale, ya veremos Si sirve o no sirve Recupera a Steve, ¿no? Uy, claro que recupera a Steve ¿Balón a dónde? Vale, balón para Sam Abo, abo, abo Ah, mierda Quería el balón al hueco No que bien controlas aquí Y de hecho Me la quitan Me la quitan ¿Recuperamos? Claro que recuperamos Claro que recuperamos Vale No Pero si le he dado para pasarla, tío Bueno, voy a hacer un corte flamígero Porque total Eh No tengo ya para hacer un tornado de fuego Vale Pum Déjame tirar Nah, déjame tirar, tío Por 12 segundos no me voy a dejar tirar Eches, eran cabritos Chicos, me dices vuestro lenguaje No vaya a ser que no nos podamos federar en condiciones Sí, perdonadme, entrenador O sea, perdóname Vaya, ¿cómo era para sonar forma? Hostia, se acabó de caer Hace unos años hubo un equipo que desapareció tras cierto incidente ¿No seríais vosotros los del Instituto Umbrella? Maldita sea, si tenemos un equipo la leche de competitivo O sea, la mar de competitivo Me parece inaceptable que no tengamos donde entrenarnos Esto de hablar poniendo cuidado Lo que se dice es un latazo Y sabéis que os vamos a ganar Y que pagaremos en nuestro bolsillo lo que cueste federarse Esto también se pone por jugar al fútbol Vale, vamos a tope también en la segunda parte Ahora mismo este es el único lugar en el que podemos entrenarnos Mira, dale, dale Vale, eh Cambios Es que de lo que tengo en el banquillo Tampoco me van a ayudar mucho Pero sí que puedo adelantar la posición de Max Porque Axel está sin Super Técnicas ya Y de hecho Kevin también está sin Super Técnicas ya Podemos adelantar a Vamos a adelantar a Steve Vamos a adelantar a Steve y vamos a meter a Kevin en el medio Total Venga, podemos así Incluso voy a adelantar la posición de Sam Venga, dale Yo creo que son delanteros Pero tiene Super Técnicas de tiro Así que de momento me vale Ganar el torbellino dragón Super Técnicas de Timmy esta Vamos Timmy, te la llevas Venga, claro que sí Falta Sí, falta Me está jodiendo esta gente Me está jodiendo esta gente, tú Vamos para arriba Recupera y salimos Dale, Max Recupera y salimos Fin de fase de furor Vale, es buena esta Es buena esta Vamos Sam Pero, pero, ¿a dónde va Sam? ¿Por qué se va para atrás? Vale, ¿podemos regatear? Regateamos, eh Te la llevas, te la llevas Sam Te la llevas Sam Claro que sí, claro que sí Te la llevas, claro que sí Te la llevas Vámonos Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba ¿Y qué tenemos aquí? El chute granada 14 puntos de técnica No puede, no va parando No va parando No debe Nada, nada, nada Vámonos Sam Ahí está Sam Ahí está Sam con la peluca Sam con la peluca, chicos Gol Podemos ganar Gol de Sam con la peluca Claro que sí Claro que sí Ya está, chicos Ya está, fútbol Esto es fútbol Ya está Esto supone interesante Ah, hemos cantado en defensa Sí, sí Siempre dije lo mismo Hemos cantado en defensa Sí Vámonos Volvemos a recuperar No, 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 no Tío, siempre me ganan las de regate Siempre me ganan las super técnicas de regate Sam, revéntalo Vámonos Madre mía, Sam ¿Cómo está, no? ¿Cómo está, Sam, no? Vamos a ver, Axel ¿Dónde está? Steve Mierda Axel al suelo No Va a ser que no Va a ser que no Lleva por esa Stop Vamos, stop Lo compra y sale No tiene más punto de técnica, ¿no? Sí, sí que tenía Pero no lo ha podido hacer Vale Vamos Vamos al hueco para Steve 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 Lleva antes que el portero Oh Lleva antes que el portero Lleva antes que el portero, chicos Lleva antes que el portero, chicos Disparo rodante, Steve Dale duro Dale duro, dale duro ¿Y esto qué? Oh, esto para adentro El portero no ha podido ni tocarla Pues ahí está, chicos 3 a 0 Ah, bien, no, bien Está bien, está bien, ¿no? Os quejaréis, eh Os quejaréis Ha sido más fácil de lo que me pensaba Esto no marcha bien Uf Ahora te das cuenta de que no marcha bien Cuando van, lleva 3 Tic-tac Tic-tac, claro Es que tic-tac, eh Es que tic-tac Vamos a recuperar Max Vale Ok Balón atrás Ganazan Tocamos Tocamos Se ha ido un poco a esa Se ha ido un poquito a esa Mierda ¿Qué es? Están tocando balón ahora estos ¿Esto qué es? Guardionismo ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Están tocando ahora Me parece esto Entra huracán Bueno, bueno, bueno ¿Qué pasa con esta gente? ¿Qué pasa con esta gente? ¡Vamos, Bobby! ¡Vámonos, Bobby! Claro que sí Ese barrido de ofensivo ¡Vale! Venga A saltar por los aires Falta Ojo Mal control Recupera Jim Recupera Jim Jim para arriba Sí, sí, sí Sí, la recupera Ahí está Bueno, ella para arriba no Porque se va a acabar el partido Bueno, 3 a 0 Bueno, no ha estado mal No ha estado mal No ha estado mal No ha estado mal ¡Victoria! ¡Hurra! ¡Hemos ganado! Me cachis Habéis ganado Una promesa es una promesa El campo es vuestro Un momento No tenéis manera Pero se nota Que lleváis el fútbol en la sangre Sigamos compartiendo campo ¿De verdad? ¿Queréis seguir jugando con nosotros A pesar de lo que hemos hecho? No es porque voy a ir por eso Sobre el campo Todos los que amamos el fútbol Somos compañeros Oh, Dabuti Nos haremos caña Para devolver al umbrero El lugar que se merece Ey, a ver si hablamos mejor Como no tengamos la forma En lo de federarse Será una utopía Bueno ¿Y ahora qué? ¿Quién sube? Vale, vale, vale Ha habido subiditas de nivel Sam aprende Bola falsa Vale, técnica de regate No, técnica de bloqueo De defensa Tiene bien para que juegue En el centro del campo Oh, gracias Mark Al menos podemos volver A entrenarnos en paz Uf, me alegra haber resuelto Ese problema Eh, Axel ¿A dónde vas? Lo siento, pero Tengo que hacer una cosa Debo irme ahora mismo Eh, ¿dónde? ¿Puedo ir contigo? No tengo nada en contra De mis seguidores Pero no te conozco Deja de ir detrás a mí Oh, sí Yo iba a... Axel ¿A dónde irá? Siempre se escabulla Por la puerta trasera ¿La puerta trasera? Por allí solo hay un hospital ¿Estará enfermo? ¿Un hospital? Ya veo Sé que hace 30S De eso Claro, típico de Axel Esto es lo que cabría Esperar de un jugador estrella Como él Bueno, yo también me voy Acabo de llegar Y ya estoy hecho por ahí Oye, Mark ¿No crees que Bowie Actúa de una forma Muy sospechosa? Como si quisiera averiguar algo ¿En serio? Yo no he notado nada raro Pero su habilidad futbolística No es ninguna broma ¿No? ¿No es esto como Controlar a Balba, no? ¿Uno una persona Que ama el fútbol Podría ser capaz de jugar así? Algo de razón tienes Pero no es momento Para hablarte de eso Será mejor que volvamos A la caseta ¿Volvamos a la caseta? Eh, no, no vuelvo Oye, tienes un momentito He oído que alguien De por aquí está enseñando A los niños a jugar al fútbol ¿Sabes algo de eso? Ah, te refieres a Señor Sweet Sí, nos enseñó a hacer El remarte dragón ¿Qué? ¿El remarte dragón? Mark Mark Evans Venga, nos esperan Evans ¿Te hallamos todo Evans? Sí Ya veo La cosa promete ¿Quién era? Pues era El detective Smith Al que veremos ya Bueno, veremos ya próximamente Chicos Este episodio lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Y a Zuma Eleven Nos vemos mañana con más Eh, lo siento por el hecho De que ha estado la pantalla Un poquito ahí jodida Durante gran parte del episodio Te mantendrás estable Para los siguientes Espero Adiós